Fue su primera incursión en el mundo de la política postulándose como concejal por San Javier con un cupo del Partido Socialista. Germán Herrera obtuvo la primera mayoría comunal. Anoche, gracias a Dios y gracias a la gente de mi comuna, salimos electo concejal de San Javier por una amplia mayoría. Y hoy día, como tú lo dices, tempranito acá trabajando en mi clínica, como todos los días, y la vida tiene que continuar. Así que aquí estoy trabajando en lo que me gusta, que es la kinesiología. Con 2.688 sufragios pálidamente emitidos, el hoy concejal electo indica lo que finalmente marcó esta alta preferencia equivalente al 18,9% de la votación. Tener la mayoría, yo creo que eso fue el respaldo que la gente dio por lo que yo propuse en mi campaña, ya que yo no ofrecí nada ni prometí nada, sino que lo que yo dije es tratar de proponer al Consejo Municipal hacer algunas cosas, especialmente en el área de salud, que es mi área. Y yo creo que sí lo vamos a poder lograr, a lo mejor con el actual alcalde que salió ahora, Jorge Silva, yo creo que vamos a hacer un buen equipo de trabajo y los otros concejales que salieron electos también. Y poder lograr, y lo mejor para la comuna, porque nosotros aquí vamos a trabajar por la comuna. Aquí no vamos a trabajar por un partido político ni por un color político, vamos a trabajar para toda la gente. Un apoyo de estas características obliga también a responder a los electores, por lo que ya existe un proyecto en el que se focalizará el primer año de trabajo. Nosotros ahora en este momento quedamos con cuatro concejales de izquierda, dos concejales de derecha, más el alcalde de izquierda. Y yo creo, bueno, opinión muy personal, yo el 6 de diciembre ya asumo como concejal de nuestra comuna, y como lo decíamos anteriormente, con una mayoría pero muy amplia, y yo voy a trabajar para toda la gente. A mí la gente me eligió de izquierda, de derecha, amarillo, rojo, verde, y para todo ello voy a trabajar, no voy a trabajar para un grupo específico. Y aunque cuando se conocieron los primeros resultados de los concejales por San Javier sobre la ciudad caía una fuerte lluvia, e incluso se produjo un apagón general, esto no fue impedimento para celebrar, pero aún queda pendiente el festejo que se realizará en diciembre. Creo que mi primer sueño que yo tengo en el primer año de trabajo es poder concretar el SAPU muy anhelado que tenemos en nuestra comuna, porque es un problema de salud muy grande que tenemos, especialmente sabemos ya que somos más de 40.000 habitantes en nuestra comuna, y tenemos una urgencia que ya nos da abasto, entonces está muy colapsada. Y de verdad, de verdad, yo se los digo, necesitamos un SAPU, que eso yo creo que va a ser una gestión que vamos a tener que hacer con el alcalde, y ver de dónde sacar los recursos, cómo generar los recursos, y hacer ese proyecto muy anhelado para la gente en nuestra comuna. Mientras llegue ese día, el nuevo concejal de San Javier continúa con su trabajo como quinesiólogo y voluntario de bomberos de San Javier, otro espacio en que este joven profesional puede hacer realidad una de sus prioridades, la solidaridad.